qué tal amigos bienvenidos a su canal airgun toys les saluda su amigo adrián vázquez y en esta ocasión les traigo la reseña de este rifle que es un humarex gauntlet en calibre 22 este es un rifle de gama media baja es un rifle que puede estar a la par más o menos de un gamo coyote de un benjamin marauder de un cometa orión o de un kral puncher por mencionar algunos pero este rifle cuenta con algunas características que lo ayudan a destacarse la principal de ellas es que es un rifle regulado para las personas que no están familiarizadas con este término el ser un rifle regulado quiere decir que cuentan con un regulador que en cada uno de nuestros tiros permite la salida de aire de una manera muy constante es decir trata de que sean salidas de aire parejas y por lo tanto este rifle nos da cerca de 60 tiros muy parejos vamos a poner un ejemplo si nuestro rifle se llena a 3000 libras como ejemplo está seteado el regulador a 1500 libras entonces va a tratar de que cada uno de nuestros tiros salga 1500 libras parejo constante entonces vamos a suponer que mientras tengamos 3000 va a mandar 1500 1500 1500 cuando ya el aire baje lo suficiente para llegar a 1500 de repente empieza a bajar a 1400 1350 y entonces ya deja de funcionar el regulador como debiera ser pero en el momento correcto digamos en la con la cantidad correcta de aire entre 3000 y 1500 aproximadamente nos va a dar 60 62 tiros muy parejos este este rifle está tirando sobre los 820 pies por segundo lo cual es una velocidad muy adecuada para estos para estos rifles este rifle con el diábolos que mejor agrupó fue con jsb de 16 grains también agrupó bien con los crossman los crossman los tiros sobre los 860 pies por segundo crossman de 14.3 estos dos diábolos le gustaron bastante aunque también no le hace el feo por ejemplo diábolos gamo como los gamo pro hunter los demás diábolos no fueron tan aceptables o hicieron grupitos un poco más abiertos ahorita los van a ver pero bueno vamos a continuar con la descripción de este rifle este rifle tiene una con una culata de polímero y cuenta con una cachetera ajustable esta perilla es para regular la altura de nuestra cachetera tiene un conterón de hule básico cuenta con un seguro un seguro que podemos ver aquí este seguro lo manipulamos de esta forma jalamos hacia atrás y ahí ya no nos permite utilizar nuestro nuestro gatillo si lo movemos para adelante nos libera la acción y podemos utilizar el gatillo libremente este es un rifle de bolt o de cerrojo se jala y se carga en este momento podemos utilizar ya sea nuestro cargador de 10 tiros es un cargador de 10 tiros y tenemos aquí también una charola monotiro esta charola monotiro bueno viene en su bolsita pero finalmente es muy funcional funciona perfectamente bien y nos permite hacer tiros de uno en uno muy bien también cuenta con una herramienta que es muy importante esta herramienta es para vaciar el tanque que tenemos en nuestro rifle hay veces que necesitamos por alguna razón ya sea cambiarlo y utilizar uno que traigamos que esté digamos ya precargado o que a lo mejor queremos manipular el rifle para trabajar en él y es importante esta herramienta que se introduce en este orificio que tiene por aquí en este orificio se introduce la herramienta se gira y automáticamente empieza a salir el aire a través del cañón para poderlo vaciar si esta culata es bastante ergonómica bastante cómoda en general es muy cómoda si tiene algunos detallitos no es un rifle perfecto tiene algunos detallitos mencionables nada más no es nada que pueda afectar o que podamos decir que es un mal rifle por estos detalles que se van a comentar pero voy a terminar de describirlo de momento esta versión ya es más reciente y esta versión en el pasado este rifle fue criticado por tener algunos detalles en cuanto a su cañón se movía mucho por venir solamente flotado y ahora viene con dos pernos u opresores de sujeción en la parte trasera del cañón y además le agregaron un barrel band este ya viene de fábrica en los modelos más recientes ya viene de fábrica lo cual nos permite tenerlo bastante bien sujeto a nuestro bridge entonces este es un detalle que para mi gusto es importante porque anteriormente teníamos que mandar a hacer el barrel band para que se agarrara de nuestro de nuestro tanque y ahí pudiera estar más o menos sujeto sin embargo este sistema ya ya está un poco más un poco mejorado yo creo que está muy bien es muy bien pues de este lado está aquí al frente tenemos su tanque el puerto de carga por el otro lado tenemos el manómetro les voy a mostrar el manómetro aquí viene y de este lado podemos ver que cuando acciono el seguro aquí se mueve una una flechita que nos manda a la S de safe de seguro y si lo quitamos la flechita nos manda a la F de fire o fuego donde ya podemos accionar nuestro rifle muy bien comentarles que este rifle viene con riel de 11 milímetros muy bien continuando con la descripción les debo mencionar que es un rifle con enchaquetado con su cañón enchaquetado que quiere decir enchaquetado enchaquetado ya lo mencionaron otros vídeos pero para los que apenas están viendo este este canal el enchaquetado es un tubo que se pone alrededor de nuestro cañón nuestro cañón aproximadamente viene dando como por aquí por esta zona la última parte toda esta zona que sobra es una zona donde se le ponen bafles cónicos estos bafles cónicos ayudan a dispersar el sonido del aire que viene detrás de nuestro diábolo a la hora que efectuamos el disparo una buena parte de este aire se regresa por el tubo y se va perdiendo dentro del tubo el sonido y la demás parte a través de los de la otra parte a través de los bafles que tenemos en el frente lo cual lo hace un rifle pues bastante silencioso sin ser el más silencioso no hace mucho ruido no hace mucho ruido es mínimo el ruido que hace pero finalmente hace muy bien su función el enchaquetado de este de este rifle detalles desfavorables que tuviera yo que comentar el primero de ellos sería que la rueda de la cachetera no es muy amigable es un poco dura entonces hay que darle una ligera forzada que echarle mucha fuerza para poder regular la altura de nuestra de nuestra cachetera ese sería uno el segundo y que para mí quizá es más importante todavía es esta curvatura extraña con la que cuenta la culata y justamente en el punto en donde tiene un poste este poste normalmente se puede utilizar para montar ya sea un adaptador picatini o un o un bp justamente directo puede ser un bp harris con el adaptador picatini podríamos poner un adaptador de este mismo nombre pero finalmente pues ese es un ese es un detalle no yo creo que son los dos puntos quizá el tercero sería que el el seguro es un poquito duro cuesta un poquito de trabajo accionarlo es un poquito duro pero quizá con el uso se va aflojando un poco y puede ir mejorando no pero de entrada es bastante durito la acción de bolt es un poco ligeramente dura no es muy dura es ligeramente dura pero con el uso se va aflojando este si no es no es un detalle un detalle favorable es que este rifle se puede descargar jalamos nuestro gatillo sostenemos el bolt lo regresamos a la posición y ya tenemos el rifle descargado muy bien pues al parecer es todo lo que tengo que comentar sobre este modelo sobre este rifle es un rifle que ya me han pedido que haga la reseña aquí se los presento en general es muy buen rifle este rifle pudiera darse algún algún entre algún darse un round con rifles de mayor nivel con rifles a lo mejor ya ya de sobre los 20 mil pesos 22 25 si tiene algunos detallitos no es un rifle perfecto rifles de presupuestos limitados también tienen ciertas ciertos detalles criticables que solamente son criticables más no son detalles para decir oye este rifle no es para mí o no no quiero ese rifle finalmente les recuerdo que es un rifle regulado el cual da tiros muy precisos y al dar tiros muy precisos bueno perdón al dar tiros regulados pues obviamente da tiros precisos esa es una de sus características la precisión no es un rompe todo no es un rifle con potencia exagerada está regulado para que dé la mayor cantidad de tiros y podamos disfrutarlo al máximo muy bien amigos pues espero les haya gustado esta reseña desde mi particular punto de vista espero les haya agradado por favor si les gustó denle like al vídeo no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones muy bien muchas gracias nos vemos en un siguiente vídeo saludos un saludo